Música ¿Cómo usted se llama? Isla Encarnado ¿Qué edad usted tiene? Cateceño ¿Qué relación usted tiene con Yoandri y con Tania Díaz Organilla y Jesús Jiménez Fernando Yoandri es mi novio y yo soy mi suede Usted participó en los acontecimientos que ocurrieron en horas de la madrugada de hoy 14 de mayo del 2014 ¿Qué usted nos puede decir de qué ocurrió hoy? No, estamos yo y la hermana de Vendry afuera con el papá de Vendry para entrarlo para adentro, pero no sé a la policía a cogerlo Pero yo conocí a un muchacho que fue que se había metido la otra vez conmigo ¿Cómo es eso? Yo lo conocí, yo conocí a un hombre que venía a la patrulla Yo lo vi que era él Es que se me tocó un muchacho otra vez Estamos hablando del policía ¿El policía se me llamó a usted o le faltó respeto? Sí, le faltó respeto a que a ver y pide llamar a Vendry ¿Qué le dijo en aquella ocasión? En aquella ocasión que me quería invitar a hacer... ¿El ángel? Sí Ah, vestido de uniforme le dijo eso Sí ¿El mismo policía que le dio a El Vendry? De delante de todos los guardias Y yo lo llamé a él para que viera... ¿En qué lugar fue? En la misma... En la de esa la gente Quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria Ah, a ver... Y yo lo llamé a él y él se paró a ver... Y el oficial le dice... No, yo te conozco Y él le dice... No, yo también Y se le ha salido a darle golpe Y le empieza a dar golpe Y vienen a se apartar Pues, por lo que usted dice... Es posible que el policía haya parado Porque ya tiene problemas con la familia Por... Sí, porque cuando ellos iban manejando Que se acercaron Y yo le dije a la hermana Y lo vimos que él le dijo No, párate aquí que yo conozco a ese hombre Y él le dijo No, vamos Y me dijo No, párate ahí que él fue el de la otra vez Y pararon Ya Entonces, siga contando ¿Qué ocurrió en la noche? Cuando están dando golpe de Vendry Vino el amigo de él a separar Y la gente del pueblo Que todas se arreglaron Para quitar a las policías de arriba Y le cogen y le apuntan Con la cabeza al muchacho A tirarle Y le da la manitopa Y él sube la cabeza Y se da con la parte de atrás del estómago Y después le tumban la pistola al oficial Y se la vuelven a... Y le queda atrás de Vendry con... ¿Qué no es eso? Una tonfa Con una tonfa Y se la tiran por la espalda y le dan Y después coge de nuevo la pistola A tirarla de Vendry Pero puede ser que ese policía Haya tenido esa fijación Con tu novio Porque en un momento determinado Trató de enamorarte a ti Yo creo que sí Porque nada más que lo vio saliró para arriba Ya Eh... ¿Los policías estaban normal? No A ver Tenían alcohol Estaban mareados Y se le habían sonro Ah O sea, usted considera que habían tomado Y que eso es una violación Estás prestando servicio Vestidos uniformes Y estás tomando Pues la propia vez pasada También estaban tomando Ah Usted teme por La integridad física De su novio Vendry Y de su suegro Tania Y Jesús Sí Eh... Usted tiene un cuñado Menor de edad Que un vehículo del Minim Lo... Lo accidentó Todavía no ha aparecido El vehículo del Minim Ah... Bueno, muchas gracias por el testimonio Hola ¿Cómo usted se llama? Jovendry Jiménez Díaz Eh... ¿Usted qué edad tiene? 14 años ¿Usted es menor de edad? Sí Eh... ¿Usted es hijo de quién? De... Tania Vídeo de Anivia Y Jesús Jiménez Fernando ¿Ellos son opositores? Sí ¿A qué organizaciones pertenecen? A Fortun Pago ¿Y ella es dama de blanco? Sí Dama de blanco Sí Eh... ¿Qué fue lo que pasó En las primeras horas De la madrugada De hoy Día Eh... 14 de mayo Del 2014 Bueno, capaz Lo estaban deteniendo Yo salgo a ver Qué estaba pasando Y cuando salgo El policía me dice Que él me conocía a mí Y cogió ese mal Balanzón arriba A darme golpe Y él me siguió Dando golpe, golpe, golpe Hasta que se metieron A separar La gente misma Del pueblo Del barrio Se enteró a separar Y cuando Los separaron Cogió a uno Lo cogió por el pueblo Y le puso la pistola En la cabeza Y Ancho se movió Y él le dio con Con la culota de la pistola Y le pateó la cabeza Se vive y me apunta Con la pistola a mí Le tumba la pistola La recogen Y después se la devuelve Monta la mamá Mi papá Y de pronto sale corriendo Y me queda atrás Con la tonfa Y me metió Con la tonfa En la espalda ¿Usted puede enseñar La presión? Sí Él me dio un golpe Aquí en la cabeza Que me hizo un chichón Ahí en la cabeza Me dio un golpe Ahí Cuando me tiró Con traspiso Me raspó Todos los pies Los dedos Los dedos Los tengo Todos raspados Por ahí Las rodillas También las tengo Raspas Tengo las rodillas Raspas Me tiró Con traspiso ¿Usted tiene corta edad? ¿Usted sabe que un policía No puede darle A un menor de edad? Sí Él no puede darle Porque según dice La ley de este país Los niños Somos la esperanza De al niño Y también dice Fidel Castro Que no hay nada más Importante que un niño Para la revolución ¿Usted puede enseñar La lesión en la espalda? Yo no sé Si me la veo Yo sé que me la dio Con la toma Me voy a esta parte De aquí Me voy a ir Sí ¿No tiene inflamada? Él me la tiró Y me dio ahí Tiene aquí Tiene inflamada Y si no Es porque el pueblo Le tiró A la gente Después le trae Una pie Le dan a la cabeza Y me dispara Porque él corrió Y le Quitó el seguro A mi estona Y me estaba apuntando ¿Usted teme Por lo que le pueda Estar ocurriendo En este momento A su mamá Y a su papá? Sí, yo teme Por lo que le pueda Pasar a mi papá Y mamá Porque yo estaba En comunicado Y no los veo De la noche Y no sé nada De ello Muchas gracias Yo soy Tener Diego Danibia Pertenezco Al movimiento Damas de Blanco La Ola Poyán El martes 12 Como a las 12 de la noche Me puse a estar afuera Con un grupo De muchachos Aquí del barrio Y en eso sale Mi hijo de 14 años Y yo, Endri Y pasaba la patrulla 12-64 Que en varias ocasiones Se había metido Con la novia de mi hijo Quisieron ahí Darle golpe a mi esposo Que más adelante Sí le dieron Y mi niño Que estaba ahí presente Cuando vio al guardia El guardia le dijo Que lo conocía Le fue para arriba Le dio golpe a matarlo Y cuando salgo yo Para afuera Que empezó Fue con los dos piedras Que yo también Se la tiré a la patrulla En defensa de mi hijo Ellos lo que hicieron Fue tomar represaria Y como tres veces Que a ver que Estos estaban a chiquitos Lo volvían a dar El otro patrullero Me cogió a mí por el pelo Me rastrilló por todo el piso Me dio patas por todos lados Por la cabeza Por las nalgas Moritones en los brazos A mi nuera Y a mi hija Le rastrillaron también La pistola A un vecino mío También le partieron la cabeza Que ahora también Le quieren echar Desacato al muchachito Y a mí me matuvieron Presa ahí detenida En el UPO Sin darme respuesta De nada Con malas condiciones sanitarias Con dos presas Más presas justamente Y ahí Cada vez que yo preguntaba Qué había pasado Con mis hijos Ellos no me decían nada Ni respuesta me daban Hasta no me pusieron Como si yo fuera un animal Coge el cabillo Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Óyeme